Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a trabajar la ficha de reforzamiento número 2, que nos dice el coronavirus y la función para salir adelante. La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Que nos dice la situación significativa, que la mamá de milagros quiere comprar mascarillas por el servicio de delivery para prevenir el contagio del COVID-19. En la tienda online, le cobran 3 soles por cada mascarilla y 8 soles por el envío. Nos dice, determine una expresión algebraica que relacione el número de mascarillas X con la cantidad Y de soles que debe pagar. B, construye una gráfica de hasta 5 mascarillas y C, cuánto pagará por comprar 12 mascarillas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es construir esta tabla, donde tenemos en la primera fila el número de mascarillas y en la de abajo el pago total en soles, ¿no? Que este va a ser Y, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner acá Y, por si acaso. Y este de aquí sería X, ¿no? Esto de acá sería X. Entonces vamos a ponerlo así, de esa manera. Entonces para una mascarilla se pagará 3 soles, pero por el envío 8 soles, 8 más 3, 11. Para 2 mascarillas, 2 por 3 sería 6 más 8, 14. Para 3 mascarillas, 3 por 3 más 8, 17. Para 4, 4 por 3 más 8, 20. Y así seguimos hasta una cantidad X que sería, se pagará X por 3 más 8. Esto es lo que se va a convertir en la función, ¿no? La función va a ser igual, Y va a ser igual a 8 más 3X. Pero expresándolo, colocando primero la variable X, quedaría Y igual a 3X más 8. Construimos la gráfica, como lo pueden observar ustedes aquí, donde el eje X va de 1 en 1 unidad, en un cuadrito 1 unidad, mientras que en el eje Y, cada cuadrito serán 2 unidades. Construimos según los datos de la tabla, 1 con 11, 2 con 14. 1 con 11, 2 con 14. ¿No? Y luego 3 con 17 y 4 con 20. 3 con 17 y 4 con 20. Y 5 con 23. Ya, esta es la gráfica que nos estaba pidiendo en la pregunta número 2. Dice, y la última dice, ¿cuánto se pagará por 12 mascarillas? Bueno, por 12 mascarillas, por 3, más 8, me da 44. Y se pagarán 44 nuevos soles. Bien, estudiantes, a ustedes les toca desarrollar, ¿no? Las preguntas 1, 2 y 3, ¿no? Que acá les estoy mostrando. Bien, muchas gracias. Espero que hayan entendido. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.